Round contra Netflix ¡Hagan sus apuestas que la demanda ha comenzado! Amigos, Netflix se las va a ver negras. Y es que supuestamente Isabela Camil demandó a la popular plataforma de streaming por... Resulta que la famosa sostuvo una relación amorosa con Luis Miguel durante varios años. Una relación inolvidable. Por lo que los escritores de la famosa bioserie la incluyeron en su elenco. Pero sin su permiso. Así no, Netflix, así no. Por si no sabías quién era Isa, su personaje fue interpretado por Camila Sodi bajo el nombre de Erika. En su momento se rumoró que ella pidió mucho dinero por el uso de su imagen. Algo que no les latió tanto. Y por ende optaron por no pagar los derechos de imagen y crear un personaje. ¡Es mi venganza! Se dice que en mayo de este año la autoridad pertinente consideró que no procedía a la demanda. Pero todo apunta a que esto ya habría cambiado. ¿Quién ganará? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Al momento, ni Isabela Camil, ni su esposo, Sergio Mayer, ni los productores de la serie han salido a hablar al respecto. Todos calladitos. En caso de que la famosa gane, podría ser acreedora al 40% de los ingresos generados por la serie. Una suma bastante importante, ya que la serie logró recaudar alrededor de 5 millones de dólares solo en su primera temporada. Ah, caray, ¿quién fuera Isa? ¿Qué opinas del caso? ¿Será que Netflix se vio muy manchado al no tomarla en cuenta? ¿De qué lado estás?